Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este lunes 28 de marzo. A continuación, el acontecer más importante. Durante la madrugada del domingo, los diputados de mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobaron con 67 votos un estado de excepción que durará 30 días. La medida se toma a partir de la petición del gobierno por el alza de homicidios. Entre el viernes y sábado, 62 personas fueron asesinadas a lo largo del territorio salvadoreño, exceptuando los departamentos de Cabañas y Morazán. Durante 30 días quedan suspendidas las garantías constitucionales relacionadas a la libre asociación, el derecho a la defensa y también permite intervenir telecomunicaciones y correspondencia. El 26 de marzo, según estimaciones de la PNC, se convirtió en el día más violento que ha vivido El Salvador en las últimas dos décadas. Opiniones encontradas generó entre los diputados de la Asamblea Legislativa el recién aprobado estado de excepción. La diputada del FMLN, Anabel Belloso, señaló que los cierres focalizados instaurados por el gobierno no están contemplados en el régimen de excepción aprobado en el pleno la madrugada del domingo y que al igual que el anterior estado de excepción del 2020, se presta a arbitrariedades y posibles violaciones a los derechos de los ciudadanos. Asimismo, el diputado de Arena, Mauricio Linares, declaró que el decreto quedó amplio y que al contrario de las declaraciones del oficialismo, la oposición condena la violencia pero pide que se respeten los derechos humanos. No obstante, Guillermo Gallegos de Ghana, aparte de manifestar su apoyo a las medidas, aprovechó para mostrar nuevamente su respaldo a la implementación de la pena capital, afirmando que no era posible rehabilitar a miembros de pandillas. El director de centros penales, Osiris Luna, afirmó que los reos solo tendrán dos tiempos de comida al día, a la vez que el gobierno declaró emergencia de máxima seguridad en las cárceles. A las declaraciones de Osiris, antecedió un tuit del presidente Bukele que afirmó que para hacer frente a la llegada de nuevos reos por las detenciones masivas realizadas durante el estado de excepción, se racionarán los tiempos de comida. Según cifras recolectadas por LPG Datos, en el sistema carcelario existe un 132% de hacinamiento. Operativos policiales y militares fueron desplegados en los perímetros de varias colonias consideradas de alto índice delincuencial en el área metropolitana de San Salvador luego del repunte de violencia. Colonias como San José del Pino, en Santa Tecla, fueron acordonadas por barricadas donde los soldados controlaban la circulación e impedían la salida de habitantes, pese a que esta medida no está contemplada en el régimen de excepción aprobado el domingo. Además, registraban sus pertenencias personales, buscaban tatuajes alusivos a pandillas y documentos de identificación. Otros monitoreos se reportaron en colonias como Las Margaritas, Sollapango, Ibu de San Salvador, La Anémona en San Martín, entre otras. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana en una nueva edición.